Amor Es lo que siento por ti, es lo que llevo dentro de mi Para mi reina, para la mas bella De todo lo bello que tengo a mi alrededor Canción, canción de amor eres tu Eres la estrella de ese cielo azul que guía mi destino Brille en mi camino Esa luz tan bella que indica que llegó el amor Y así quien no vive agradecido de Dios Y así quien no canta contento Así quien no siente lo que ahora siento yo Felicidad, alegria, dicha y miedo Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma Se acaba mi vida Y como a Dios nunca es mucho pedir Siempre pediré que te cuide mi amor Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada Mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma Se acaba mi vida Iván Calderón Y por alto Es verdad, es verdad Diosito, cuida que no le pase nada Un amor para toda la vida Señor, no te vayas a olvidar De ese amor bello que me sabe amar Porque me muero En el mundo entero No habrá algo tan bello para comparar con mi amor Perdón Perdón, perdón te pido señor Tanto la quiero y quisiera que no se acabe mi vida Para que algún día De esos días lejanos jugar con sus canas de amor Y juntos recordemos toda esa juventud Que fue llena de amor y ternura E irnos para el cielo E irnos para el cielo el mismo día los dos Y aquí dejar escrita nuestra aventura Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada Mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma Se acaba mi vida Y como a Dios nunca es mucho pedir Siempre pediré que te cuide mi amor Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada Mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma Se acaba mi vida Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada 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 Cuidala Diosito, cuida que no le pase nada